Sí, efectivamente, se ha presentado un anteproyecto de reforma y unificación de los códigos civil y comercial, que creo que es muy interesante, que prevé cuestiones que son ciertamente novedosas, como la fecundación in vitro, el divorcio concebido por la voluntad de uno solo de los cónyuges, que actualmente se requiere la voluntad de los dos, o por lo menos una decisión judicial, la sociedad de un solo socio, que en realidad es una afectación patrimonial, algunos cambios sobre el régimen de adopción, muy importante, los contratos prenuciales, que es un tema que está en todo el mundo, menos en la Argentina, que tiene todavía un sistema del siglo XIX. Luego que la presidenta Cristina Fernández anunciara el anteproyecto que pretende una reforma y unificación del código civil y comercial, Canal 20 consultó la opinión del abogado villamariense Carlos de Falco. El profesional asegura que es de suma importancia, porque es el puntapié inicial, para debatir una reforma constitucional. Pero más allá de todas estas cuestiones, que en realidad pocos sabemos, porque son apenas informaciones periodísticas. Asegura que es importante que haya sido generado desde el Poder Judicial y expresa que no alcanza con que se aplique el derecho, sino que debe ser democrático y social. Asevera que la idea que el Estado intervenga generando igualdad entre las partes, cambia el eje central de nuestra constitución liberal hacia un nuevo paradigma. Mira, lo que yo te voy a comentar respecto a la modificación del tema del divorcio, es lo que puedo saber por los medios, porque no he leído el anteproyecto, lo tiene la señora presidenta, a mi mano no ha llegado, pero de todas maneras, por lo que yo sé, el divorcio, el proyecto tendría, por finalidad, que cualquiera de los cónyuges que se quiera divorciar, con solo manifestarlo, el juez decreta el divorcio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una cuestión de a dos, y si uno no está de acuerdo, no hay por qué sostenerlo, y tampoco no hay por qué dar tantas razones, porque a lo mejor las razones son tan internas, tan privativas, que no sé por qué hay que darlas. Entonces, me parece razonable que se genere ese tipo de divorcio, y no esa catarata de juicio donde uno parte y se quiere divorciar, la otra se resiste, hay un juicio que se prolonga durante 5, 6, 7 años, que los hijos van a declarar tanto tortuosos para llegar al mismo resultado. Recalca la importancia de una reforma que ponga en juego la constitucionalización de los derechos civiles y comerciales y que sociabilice el derecho, algo que expresa hoy no ocurre porque tenemos una constitución que data de 1853. Los orígenes sociales de estas modificaciones, en realidad, nosotros hemos tenido como 7 u 8 intentos de reforma del código, de unificación de los códigos, más la última ha sido una de Alfonsín, de 1987, que fue muy avanzada pero que nunca se llegó. Yo creo que hay una voluntad política de pasar de lo urgente a lo importante, es decir, cuando el gobierno asumió en el 2003 había muchas cosas urgentes, se discutía, por ejemplo, la falta de trabajo, y hoy se discuten los salarios, y creo que en materia de derechos también ha pasado lo mismo, se ha dejado discutir lo urgente y se pasa a discutir cosas importantes. Entonces el Estado toma un rol participativo muy importante para generar ese equilibrio, y ese rol participativo tiene que ser un rol constitucional, tiene también que estar expresado en la Carta Magna.